Bueno amigos, ojo a esta información que se está registrando en las últimas horas. Eso sí, debemos de decir que son rumores lo que se está hablando. Rumores no confirmados directamente por el gobierno del Partido Comunista de China. Pero existe en la red fuertes especulaciones en algunos medios de comunicación occidental sobre la salud de Xi Jinping. Según se dice, habría sufrido un derrame cerebral. Pero repito, esta información aún está caliente. No ha sido confirmada por Beijing o por alguna autoridad allí en el gigante asiático. Es decir, no ha sido confirmada directamente por fuentes oficiales allí en el Partido Comunista. Desde los medios occidentales están haciendo eco de esta información. Dicen algunos editoriales que Xi Jinping hace tiempo padecería de un aneurisma cerebral. Y él prefirió no ponerle cuidado y seguir adelante con sus labores en el cargo. Eso sí, la información dice que decidió optar por seguir un tratamiento, entre comillas, natural. Y ojo, hoy 17 de julio, en el horario en que estoy grabando este video, a las 8 y 34 de la noche, pues estamos viendo que algunos medios están haciendo eco y están dando detalles sobre esta información. Han dicho que el mandatario de China ha padecido un derrame cerebral. Están publicando incluso diversos medios de comunicación, pero en especial se habla uno que es disidente en China. Por ejemplo, están hablando que el News China, Adam Benson, publicó que hay rumores no confirmados de que el presidente chino, Xi Jinping, habría sufrido un daño gravísimo en su integridad debido a esta situación. Estamos viendo, por ejemplo, el Clarín de Argentina. A ver, sí, este, el Clarín de Argentina, también se está sumando a la lista de medios de comunicación que habrían publicado. Repito, que lo que es un rumor no confirmado, indican que el presidente chino, Xi Jinping, sufrió un derrame cerebral, pero debemos ser un poco precavidos con este tipo de información. Sobre todo porque, al parecer, y esto lo estamos viendo en algunos analistas en la red, por ejemplo, nosotros seguimos al Profe en México, en lo que está hablando, de que esto surgió de un blog del cual se habla que es disidente y estaría acostumbrado a lanzar información que es poco fiable. Pero esto puede repercutir, dicen algunos medios, un poco a nivel de las bolsas de todo el mundo. Y ojo, nosotros también seguimos mucho la información del portal de negocios Televisión de España. Allí, pues, nos sorprende, también hacen eco de esta información a través de su canal de YouTube, diciendo que Xi Jinping podría haber sufrido este derrame cerebral. Eso sí, se amparan en que es información no confirmada directamente que está saliendo de la plataforma. Vamos a seguir con esta noticia. Se sigue siendo bastante replicada en México y en muchos países. En varios portales hacen eco y se hacen la pregunta de qué fue lo que le pasó al mandatario chino. De otro lado, muchísima atención, amigos. Esto, paralelamente, pues, también, como lo decimos, no se ha confirmado la información, pero esto podría tener repercusiones financieras. Las redes sociales chinas han difundido este rumor de que el presidente chino sufrió un derrame cerebral durante las recientes reuniones del Partido Comunista Chino, aunque esta versión, como lo decimos, cobra cada vez más fuerza. No hay información oficial o confirmación y podría tratarse de, bueno, una información no coherente o, como se dice, una fake. Paralelamente, preste mucha atención, y esto también lo están diciendo a través de muchas agencias, por ejemplo, estamos viendo esta de TotalNewsAgency.com, en donde están diciendo que, paralelamente, también circulan rumores sobre la salud del presidente ruso Vladimir Putin, incluyendo la posibilidad de que haya sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, los medios tradicionales se mantienen escépticos y no le dan credibilidad a estas informaciones occidentales porque no han sido confirmadas. El origen del rumor de Xi Jinping es un blog, como le decimos, que es poco confiable y hablan que es administrado por una disidente, Jennifer Senk, periodista, conocida por difundir noticias no coherentes a pesar de la falta de veracidad. El dato posible del derrame cerebral de Xi Jinping está propagándose bastante fuerte en redes sociales y los rumores, si bien podrían no tener la credibilidad, afectarían aún más a la economía de China que atraviese dificultades. Las autoridades chinas intentarán contrarrestar el pesimismo de la población sobre el futuro económico del país porque a través de estos rumores, pues muchos analistas dicen de que puede dar o hacer mucho daño a la economía del gigante asiático. Por lo pronto, es de información, les agradecemos a ustedes que hayan llegado hasta el final de este contenido. Un abrazo, Dios los bendiga.